El juego de microarquitectura que diseñó Sara San Gregorio es un juego que tiene muchas posibilidades para el juego libre, para que los chavales construyan cabañas y otras estructuras un poco a su gusto. Pero desde su propia concepción tiene mucho interés desde el punto de vista de la construcción de estructuras espaciales y por lo tanto mucho interés matemático. Con estas piezas podemos construir muchos poliedros, podemos construir también terselaciones espaciales y son muy interesantes para el estudio del espacio. Esta acción es una intervención urbana dentro del marco de decoración en la que decidimos darle otra vuelta al juego de microarquitectura y volver a las posibilidades geométricas que tenía y de esa manera ocupar el espacio basado en esas propiedades como de teselación, de ocupación espacial en volumen con las mínimas piezas. Para eso nos hemos vuelto a fijar en todas las posibilidades geométricas que estaban ahí y ha sido de gran ayuda la colaboración de Roberto Cardil y de su investigación en matemáticas visuales para hacerlo de esta manera.